La lluvia ya no pasa por mi casa, todo es incierto a mi alrededor Y la rosa que adornaba la mañana, poco a poco se marchitó Cupido vuelve a apuntar con su fecha, esa vez en el corazón Y la rosa que adornaba la mañana, poco a poco florece hoy Hoy llueve el amor, las rosas no faltan, y si quieres voy por ti Que vive el amor, de entero a mi siempre, hoy tu serás para mi Hoy llueve el amor, las rosas no faltan, y si quieres voy por ti Que vive el amor, de entero a mi siempre, hoy tu serás para mi A veces creemos perderlo todo, y se nos viene el mundo encima Pero es mental por simplemente darle paso a la agonía Hay que olvidar las venas, y recordar que el tiempo pasa Hay que disfrutar, si hasta el mínimo segundo de alegría Hoy cambia mi vida, hoy vuelvo a respirar, a reír, a soñar Hoy vuelvo a amar Hoy llueve el amor, las rosas no faltan, y si quieres voy por ti Que vive el amor, de entero a mi siempre, hoy tu serás para mi Hoy llueve el amor, las rosas no faltan, y si quieres voy por ti Que vive el amor, de entero a mi siempre, hoy tu serás para mi Hoy vuelvo a ver, la bonita que es la vida Vuelvo a encontrar, la fe y la esperanza que estaba perdida Hoy el resplandor del sol, entra por mi ventana Y le da luz a mi interior, que por un descuido oscuro estaba Y es que a veces creemos perderlo todo, y se nos viene el mundo encima Pero es mental por simplemente darle paso a la agonía Hay que olvidar las penas, y recordar que el tiempo pasa Hay que disfrutar, si hasta el mínimo segundo de alegría Hoy cambia mi vida Hoy vuelvo a respirar, a reír, a soñar Hoy vuelvo a amar Hoy llueve el amor, las rosas no faltan, y si quieres voy por ti Que viva el amor, de entero a mi siempre, hoy tu serás para mi Hoy llueve el amor Hoy llueve el amor, de entero a mi siempre, hoy tu serás para mi Hoy llueve el amor Hoy llueve el amor Hoy llueve el amor Hoy llueve el amor Hoy llueve el amor